Eh, ¿saben que hay un chico que enseña a dibujarme? Mira Cómo dibujar al demente Hola gente, yo acá nuevamente Hace otro videíto más para ustedes Yo hoy como en el título le voy a enseñar a dibujar al demente Está más gordo de lo... Eh, la concha de tu madre ¿Qué dijo? Está más gordo de lo que lo recordamos Pero voy a tratar de dibujar esa foto Y tratar de hacer un tutorial explicándolo a ustedes Así ustedes también pueden hacer este dibujito Eh, voy a tratar... Yo no soy ese demente, es otra demente ¿Por qué? El dato encima ¿De qué se...? ¿A qué le aportó al video decir que estaba más gordo? Bueno, aquí te vamos a comenzar a dibujar al demente Y lo primero que hago es hacer un... Ah, pero para dibujarme necesito un compás ¿De dónde saco un... No se llama compás, eso no... Sí, es un compás ¿De dónde saco un compás, boludo? O sea, en el compás tienen que medir 7,5 Así es en el... ¡Re complejo! Luego van a dividir bien al medio Vertical y horizontal ¿Ah, cómo le queda? ¡Ew! Bastante bien Es igual a la foto Me hizo más gordo igual el hijo de puta Está bastante god ¿Qué dice? Hace el círculo y después los detalles Eh, ¿me dibujo? ¿Me dibujo? ¿Me intento dibujar? ¿Sí o no? ¿Timbiamos para ver si me dibujo o no? Timbiaba por todo Escuchame, me voy a dibujar full picado Me cansé de no dibujarme Hojita Regla Ah, tiene que estar así la hoja, ¿no? Ahí Tengo una regla Tengo un... ¿Qué me falta? Un lápiz Estoy adaptadísimo, brother Estoy adaptadísimo Igual no voy a estar con goma Lápiz a la verga Que salga lo que tenga que salir Porque tampoco tengo... Compás, boludo ¿Quién tiene un compás en la casa? Es una locura tener un compás en tu casa ¿Qué dice entonces? A ver ¿Dónde dejé el auricular en Nármila? ¿Qué dice? 15 de circunferencia ¿15 de circunferencia? Entonces tiene que medir 15 centímetros el círculo en total El círculo tiene que ir de acá Acá Si este es el medio ¿Cuánto es 15 dividido 2? ¿Cuánto es 15 dividido 2? ¿7,5? Acá Y de acá En 7,5 Tiene que ir de acá Acá Uy, ¿cómo hago un círculo sin un compás? La concha de mi vieja Hay que unir los puntos Unimos puntos Este con este Oh, más o menos Este Uy, es el círculo más chuy Igual yo soy un poco deforme Así que está bien que el círculo esté deforme, ¿no? Este con este Este con este Ahí va Círculo sin compás, brother Ok, 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 ok Entendí, entendí, entendí Tengo que hacer Tengo que hacer Esto Esto Y acá, ¿qué dijo? 3,7 centímetros 3,7 Como por acá ¿Qué medidas? Poronga igual que tiene el chabón Ahí va Bueno, vayan viendo bien ustedes Vayan fijándose en la Liñita de la regla Tienen que medirle 3,7 Ahí Ok, ok Hacemos una línea en la parte de abajo del círculo también Así que Bueno, ahí borré Porque me salió un poquito mal Pero no pasa nada No pasa nada Acá Así que hacemos otra más abajo De 3,7 Obviamente Siempre igual es toda Hacemos otra medida más igual Y luego más abajo Hacemos otra igual Ahí como pueden ver Son, después del círculo Son dos líneas más Y eso tendrá... ¿Cuántas líneas querés hacer? Estúpido de mierda La concha de tu madre 3,567 Encima que lucra con mi imagen Me hace hacer una banda de líneas Una línea acá Ahí va Eso es lo que tenemos que hacer Como me gusta hacer líneas, eh Así que si lo copian bien a ese esquema Le va a quedar el elemento perfectamente dibujado Este elemento perfecto acá Lo que estoy haciendo ahora Es donde arranca el pelo Esto no importa que sea tan detallado Obviamente Porque el pelo puede estar Despeinado O mal peinado O eso no tiene sentido Porque el demente se puede cortar El... Cómo se le antoje El ojete El pelo Así que eso no tiene Mucho nada que ver Así que esto no presten mucho sentido Pero si quieren copiarlo igual Como yo lo voy a hacer ¿Qué hay que hacer? Prestar bastante atención Obviamente Acabo de hacer la parte No entiendo, profe Pará De la cara Como sería Estás gordo el demente Ahora que lo vi ¡La concha de tu madre! ¡Basta! Decí esta rellenito, boludo! Dale, amigo Encima el chabón Pronuncia la G con unas ganas Está gordo el demente Pará Guacho Está relleno de amor Desi Acabo de hacer la parte De la cara Como sería Estás gordo el demente Ahora que lo vimos Así que Lo voy a hacer un poquito gordo Como está en la imagen En la foto que le mostré Ahí como Está gordo el demente Ahora que lo vimos Así que lo voy a hacer gordo Hijo de puta Ok, 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 ok La voy a cagar igual Pero a ver El chabón hizo como el pelo De acá Le hizo como así Puso un poquitito Por acá Acá hizo como un contorno De pelo por acá Acá bajó un poquito Acá Recordemos que el demente Está gordo Por acá Como un pelo medio ¿Qué? Hola, ¿cómo estás, amigo? Van acá que estoy dibujando Al gordo del demente Ahí va Es el pelo del gordo este Y ahora recuerden Que el demente está gordo Entonces tenemos que ir ¿Cuántas líneas pasan? Uno, dos, tres Uno, dos Me falta una línea, ¿no? Porque él tiene Una, dos, tres, cuatro Cinco líneas Y yo tengo Uno, dos, tres, cuatro Me falta una línea Acá abajo, pará 3,7 3,7 Entonces mi papada va Desde la segunda línea Hasta la Uno, dos, tres Hasta abajo de todo ¡Qué papadón! A ver Vamos a hacerlo un poquito Porque recordemos Que ahora que lo vimos Al demente está gordo Este tipo por acá Me quedo sin hoja, brother, ¿eh? Y acá sube ¿Hasta dónde? Hasta acá Pará, me dice muy flaco Yo estoy gordo Recordemos que estoy gordo Acá Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, ahí se me complicó Un poquito Dibujar los anteojos Porque a mí Me cuesta mucho dibujar Ay, se me complicó Un poquito dibujar los anteojos Porque está gordo El demente Sos el peor profesor del mundo Fijándose ustedes No sé hablar Disculpen Yo estoy gordo Pero sé hablar Gil de mierda No se ve mucho el video Pero bueno Yo no tengo una cámara De mi Una poronga tu video A ver No mentira amigo Gracias por dibujarme Acá va, ¿no? En esta línea Uno Do Acá Acá va la ceja Como medio por arriba De la línea Va la ceja Y acá Van mis lentes Tipo así Hasta un poquito abajo De la línea Tipo de acá Hasta acá Sube por acá Baja por acá Uf Qué difícil es dibujar A una celebridad Y esto a la nariz Recordemos que hay que hacerle La nariz un poco gorda El demente Porque subió un poco de peso Está gorda Ahí va, ¿eh? Creo que sin audio Igual se entiende Lo que dice el loco, ¿eh? Más innecesario Puede que igual Lo esté insultando un poco Por la cantidad de veces Que me dijo gorda Puede ser Pero bueno La oreja va tipo Acá Recordemos que la oreja Del demente Está un poco más gorda Hasta Acá No pueden equivocarse, gente Vayan fijándose Como yo voy colocando Las partes ¿A equivocarme me puedo equivocar? Vos no me vas a decir Lo que puedo hacer o no Ahí, como pueden ver Se me Qué pasó con la cámara No sé qué pasó Pero ahí No veo nada No veo nada Y ese ojo Que estoy haciendo ahora Va en la parte de adentro Del círculo Casi tocando Dice como no es tan difícil Pelotudo Dibujar adentro Voy detallando un poquito más Así veo Si se está quedando parecido Ay, pará Me estás volviendo loco Recordemos hacer el ojo Del demente Un poco gordo Porque Por favor No nos olvidemos Que el demente Está más gordo Y que debería Aflojarle un poco A los postres El gordo del demente Me salió un ojo Más chiquito Que el otro, ¿no? Uy, me está quedando Deforme level demente Boludo O sea que me está quedando bien Ok, a ver Ahí los labios Tiene bastante grande Los labios demente O sea, la parte superior Porque la abajo O sea, como le gustan a tu vieja Que tengan los labios así Pelotudito Descárguense esa imagen También de la miniatura Así pueden ir viendo No van a ir fijándose Solamente en mi video Ah, me estoy fijando Solamente en tu video Hermano Pará, ¿qué hago? Hermano, pará Andamos despacio Parejido Ahora Voy a empezar a dibujar Con la birome ¿Tengo que agarrar una birome, hijo? Ay, quedé re deforme Pará, pará Pero estás haciendo Una banda de cosas Y no estás explicando nada Concha de tu madre Claro, y ahora Agregar los pequeños detalles, ¿no? Me cago en lo que explicaste Vale, hermano Vamos a hacerlo así Vamos a remarcar mi cara Porque no tengo lapicera Lo vamos a hacer todo con lápiz Remarcamos mi cara Bueno, el pelo del demente Es como medio así Y acá Mi pelo es así Acá tengo un mochón Como medio así Acá se me va para arriba Estoy bastante despeinado, ¿eh? Acá se me... Pero acá va un poco peinado Acá Como que si se me despeina En este lado nomás Acá bajamos Recordemos que el demente En esta parte Está bastante gordo Pongamos un poco de pelo Por acá Uh, dedicarme a esto Si quiero, ¿eh? Mirá lo que dibujo, hermano ¿Qué? 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 ¡Ew! El chabón en un momento Empezó a meter sombra Como diciendo Bueno, metan sombra Pará, amigo No sabemos dibujar Uy, el ojo se me salió Del cuerpo acá Voy a tener que volver a hacerlo Un poquito más así Full disco Ahí va Una cejona Otra cejona O la ceja iba arriba No sé Vamos a meter ceja Por todo lado A ver la boca Ah, y tengo la nariz Re alejada de la boca ¿Qué me pasó? ¿Ahí está? El demente Señoras Y señores El Demente Épico Me quedó mucho mejor Que a este nabo Que anda diciendo Que estoy gordo, boludo Le cerré el orto Al nabo este Le cerré el orto Tomá, nabo ¿A quién le decís gordo? Nabo Mirá lo que me salió Para acá le vamos a ver Un poquito de sombreado Por acá Ah, no le hice la oreja Con razón Algo le faltaba, boludo Amigo ¿Cómo no me voy a dedicar? ¿Cómo? ¿Yo me tengo que dedicar a esto? Mirá, yo me tengo que dedicar a esto ¿Me vas a decir que no? ¡Sí!